Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, algo bien interesante es la publicación más reciente de Neil Yoda Hill hablando sobre la preparación de Flex Lewis para el Mister Olimpia, la hizo hoy y yo quise traer este video a ustedes para poder leerles lo que él ha escrito allí y es bien interesante amigos para que ustedes se den cuenta lo meticuloso que es Neil Hill, dice lo siguiente, las últimas ocho semanas que han transcurrido él le ha dado poca comida a Flex para así dejar que su cuerpo descanse y también su sistema digestivo para limpiarlo evidentemente, pero desde hoy que se hizo esa publicación hasta las siguientes dos semanas van a seguir lo que se llama una correcta etapa fuera de temporada, a partir de allí comienza la preparación como tal en el sentido de darle al cuerpo todo lo que requiere para subir de masa muscular, detalles y todo eso y después amigos, cuando digo detalles, subir de masa muscular y detalles no digo los detalles musculares, digo todos los detalles que hay que tener allí para lograr ello. 14 semanas antes del Mister Olimpia es donde comienza la preparación, lo que es la dieta y lo que es todo lo que haya que hacer para lograr montar a Flex Lewis en la mejor forma de su vida porque es lo que dice Neil Hill, en este momento no va a haber límite de peso, vamos a ver todo el potencial de Flex Lewis, dice Neil Hill, que en este momento ya tiene 12 libras más sobre lo que es la preparación anterior, evidentemente cuando él estaba en la categoría 212 libras entonces, entiendan ello, eso es algo positivo porque entonces valió la pena haberlo puesto allí a descansar el año pasado y ponerlo a competir este año, mucha gente dijo que eso no debió haber sido él debió haber competido para foguearse y después venir en este 2020 con todo pero para que ustedes vean amigos, lo profesional que es Neil Hill y es evidente que cada quien ve las cosas como mejor le parece, lo digo por William Bonac amigos, ustedes bien saben el problema que tuvieron ellos dos y William, yo no sé, lo odia, a mí lo odia, cuando habla de Neil Hill ya eso pasó, pero en el momento que lo estaba haciendo era impresionante todo lo mal que hablaba de él se despide Robert Ospedales como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor